¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? Pues estamos en Alfafar, uno de los mejores pueblos de Valencia. Bueno, cuéntanos, ¿en qué stand estamos? Porque hay que decir que estamos en un stand bastante especial, ¿no? Para ti. Bueno, es el mío. Aparte de ser concejal del ayuntamiento, también tengo mi negocio dentro del pueblo. Entonces, este es nuestro negocio, este es mi stand. Este es el más bonito para mí. Por eso he dicho que estamos en un stand muy especial para ti. Bueno, como concejal, cuéntanos, ¿cómo está yendo la feria? Pues mira, la feria de momento ha empezado muy bien. Creo que tenemos mucha gente, creo que la gente está muy animada, le está gustando mucho lo que hay. Creo que le va a gustar más todavía cuando vaya pasando el tiempo, cuando se llegue la noche. Empecemos a tener música celta por el mercado, empecemos a tener tapas, empecemos a beber un poquito con mucho control. Creo que va a ser muy, muy bonito. Además, tenemos una zona importante para los niños. Yo creo que esto es un mercado que, aparte de ser un mercado comercial, es un mercado familiar, que es el toque que le queremos dar al mercado. ¿Está funcionando este año, por lo que has visto en estos momentos? Pues sí, ahora mismo sí. Yo creo que tenemos bastante expectación. La gente se está moviendo. Hay mucha gente que irá viniendo conforme se vaya yendo el solecito y yo creo que vamos a triunfar. Es que hace calorcito, es calorcito. Bueno, pero eso es cuestión de un ratito. Esto es cuestión de un ratito. Ahora ya no. Bueno, cuéntanos, ahora ya sí, ahora vamos a hablar un poquito de tu negocio. Vamos a hablar un poquito de tu negocio. Ya que vamos a entrevistar a los stands, pues, una manera de hacerte publicidad. ¿A qué? De publicidad también del negocio, ¿no? Para eso está. Todos los stands, lo que vienen es a promocionarse. O sea, no el mío, sino todos. Vienen a promocionarse. Aquí las ventas no son excesivas, o sea, porque no hay ventas. Pero sí hay contactos, sí hay conocimiento del resto de los vecinos de que aquí tenemos unos comercios concretos a los que pueden asistir. Mucha gente, dependiendo de dónde viva en la zona del pueblo, pues les cuesta un poquito más conocer que tiene una zapatería, una carnicería determinada, con carne de caballo, con lo que sea, algo más específico. Y para eso son estos mercados, para darnos a conocer, para decirles, eh, vecinos, que estamos aquí. Bueno, que de todos los stands que hay, ¿están todos los del pueblo o aún faltan muchos? No, tenemos casi 400 en el pueblo, o sea, aquí ya no llegamos. Aquí vienen los que pueden venir. Piensa que mucha gente tiene un problema de duplicar, porque hoy es un día laborable, mañana también, y tienen que duplicar el personal. Eso no es fácil. No todo el mundo puede duplicar el personal. Incluso han tenido que cerrar la tienda por estar aquí, ¿no? Como en nuestro caso. Nosotros hemos tenido que cerrar para poder estar aquí, y mañana por la mañana cerraremos para poder estar aquí. Si no, no tenemos personal suficiente. Pero a pesar de eso, ha venido bastante gente. El año que viene van a ser muchos más, estoy seguro, y lo vamos a mejorar todo muchísimo. La pregunta, la pequeña y media empresa, ¿está apoyada, está siendo apoyada en general por el ayuntamiento? Mira, una cosa es lo que quieres, otra cosa es lo que puedes. Yo quiero apoyar al máximo, en la medida de nuestras posibilidades. Creo que poquito a poquito, conforme vaya evolucionando el tiempo, lo vamos a hacer cada vez mejor y vamos a poder utilizar más recursos y mejores para la gente. Esa es la intención. La intención es crear un programa que sea autosuficiente, que sea sostenible en el tiempo, y que podamos crear iniciativas sostenibles. Es decir, crear una iniciativa como un mercado que no se pueda hacer el año que viene es un error. Entonces, tenemos que ser capaces de crear iniciativas que sean capaces de ser sostenibles en el tiempo, pero que también sean capaces de ser sostenibles económicamente en el tiempo. Entonces, hacer cosas está muy bien, pero hay que ser muy, muy, muy lúcido, muy coherente cuando se hacen estas cosas. Vamos, que hay que tenerlo claro, ¿no? Hay que tenerlo muy claro, o por lo menos pensar que lo tienes claro, porque errores los comete todo el mundo. Otra pregunta, otra pregunta. Si este año la feria fuera... nos quedáramos sin espacio para el año que viene, ¿la cambiaríamos de lugar? Podríamos cambiarla de lugar. Tenemos alfafart, es rico en muchas cosas, pero también en espacios. Entonces, vamos a ver si se puede cambiar. De hecho, hoy, este año, ha cambiado de lugar. El año pasado se hizo en otro, se hizo por petición de los comercios, pero también podemos cambiar por otros motivos, porque, por ejemplo, se amplía la feria. Aquí tenemos lo que podemos tener. No podemos tener más, o sea, no hay más espacios para poder usar. Entonces, a lo mejor el año que viene tenemos que cambiarnos de sitio, porque somos el doble de gente, que es la intención. Yo te has dado cuenta que algo sé o algo me imagino, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor alguien te ha informado de algo. Hay mucha gente por ahí que habla. Ay, 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 como nos informan enseguida, ¿no? Sí, verdad. Bueno, pues un placer, como siempre. Bueno, a ver si nos seguimos viendo durante estos dos días de feria, porque hay que decir que, bueno, esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está, ya lo estamos podiendo disfrutar, porque hay que decir que nuestras entrevistas son un poquito, pues, de tú a tú, ¿no? ¿Te gustan así? Sí, está muy bien. Pero yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, todo el mundo debe venir, tenemos que conocernos. O sea, ¿tienen que venir a conocerte a ti exclusivamente o a la feria? No, la feria, yo hablo de la feria. Hablo siempre en general de la feria. Tampoco me importa conocer a todo el mundo, pero igual no llego a todos. No te va a dar tiempo, yo creo que a partir de mañana ya no te va a dar tiempo a todo, ¿no? Esperemos que me dé tiempo a todo, porque si no algo falla. Por eso. Bueno, de hecho, enhorabuena y a ver si seguimos trabajando así. Muchas gracias, igualmente. Bueno, nada, seguimos con otro stand, amigos. Y continuamos aquí en otro stand en la feria. Bueno, ¿en qué stand estamos ahora? Este es el de la botiga de la Ateneo Popular. Bueno, y explícanos un poquito qué lleva el stand de la botiga. Pues así son todos, bueno, te parlen valenciàos nosotros, así son todos cosetes que hacemos nosotros en la nuestra asociación, que es la Ateneo Popular, que es que estamos así en el Parc del Cosa. Nosotros nos dediquemos a hacer tallers y hacer cosas también sociales para la gente que está más desfavorida y que necesita mucho. Entonces, por una banda, pues hacemos tallers que eso también alza la autoestima, porque vamos a hacer cosetes. Y en vez, pues, de ahí tenemos en total, fem tallers de todo tipo, de manualidades, de costura, también fem de informática, de hacer currículos, de entrevistas, de guitarra, de percusión, son muy diversos. Vamos, que nos cansáis, ¿eh? No os quejáis, no os quejáis. Bueno, y explícanos un poquito qué vemos por aquí. Pues tenéis desde broches de todo tipo, en el POU, famosos, gatés y cosetes, ahí n'hi ha polseres, ahí tenéis más polsoretes, collars, llibres, que la gente también nos va a pasar en llibres, que ya no tienen en casa, que tenemos muchos puestos, mira, estos ya los hemos llegado y tal, y también nos hacen otras organizaciones, pues, mira, estos los puedes vender y tal. Y, por lo menos, pues, anemos agarrándome alguna coseta más para la asociación, porque eso siempre es sencillo ánimo de lucre, eso siempre es todo para las asociaciones o para hacer cosetes para la gente. También hay enxapes, pins, clauers, de todo, vamos, de todo. Bueno, lo vemos aquí, pleno todo, ¿no? Un poco de todo. Bueno, pues, espero que tengáis mucha suerte y, bueno, que siga esa asociación, por supuesto. Bueno, ahora continuamos con más estants. Bueno, continuamos aquí en la feria con más estants. Bueno, ¿y ahora en qué estants estamos? Estamos en Tienda Animal. Bueno, contadme un poquito, Tienda Animal, qué lleva, qué hace, contadme un poquito. Nosotros somos una de las pocas empresas que no vendemos animales, solo trabajamos con protectoras y tenemos animales en adopción. Y vendemos, pues, todo lo que ellos necesitan y estamos siempre a disposición de nuestros clientes. Tenemos también servicio de peluquería, clínica, consultorio veterinario y ofrecemos varios servicios. Vamos, que no se pueden quejar, no me imagino de dejar ir, vamos, niquelados, ¿no? Sí, sobre todo a los perros, los gatitos, los animales. Son nuestros mejores clientes. Desde luego, esos no se van a quejar, nunca se nos van a quejar. Bueno, ¿y cómo podemos estar en contacto con vosotros? Pues nosotros nos encontramos al lado del centro comercial Carrefour, justo en el parking. Y, bueno, por contacto también tenemos una página web que sirve por internet a donde quieran, a todos los lugares de España. Bueno, pues me alegro un montón que sigáis con esa labor, sobre todo, que es muy bonita. Y, bueno, ahora continuamos con más estants. Bueno, y continuamos aquí con más estants. Bueno, ahora, ¿dónde estamos? Estamos en el stand de Adeslas. Bueno, cuéntame un poquito qué servicios proporciona Adeslas, ¿qué es Adeslas? Bueno, Adeslas es una compañía muy interesante que tiene salud, ahora mismo tenemos también dental, tiene varios seguros, como es el dental, el de salud. Y ahora hemos ampliado al de muertos y a varias coberturas más. Pues no está mal, no está mal, o sea, quien vaya ahí va a ser que ya viene la jefa, ya viene la jefa. ¡Ven, ven, jefa, ven, ven! Que ya te han pillado, ya te han pillado. Te dejo con la jefa que ya te informará mejor. Hola, buenas. Buenas, bueno, informanos un poquito qué es Adeslas, sobre todo, y bueno, y que, bueno, lo ha dicho tu marido ya, que tiene más o menos. Adeslas, sobre todo, es salud, lo que pasa es que ya abarcamos a autos, a decesos, abarcamos a hacer seguros de hogar, porque al fusionarnos con SegurCaisa, pues, cogimos todo lo que eran los paquetes de seguros de la Caixa, ¿no? Entonces, ya Adeslas, aparte de salud, también tenemos de mucho más. Bueno, ¿y cómo podemos ponernos en contacto, ahora quiere alguien en contacto con vosotros, con Adeslas? Pues, conmigo los podéis poner en contacto a través del teléfono móvil, que es el 667791203. Y nada más, el que, todo aquel que esté interesado saber el cuadro, el cuadro médico que tiene Adeslas, o tener alguna cobertura especial, pues, también se lo podemos decir. Tenemos también una cosa muy nueva, que es que las nuevas pólizas de Adeslas tienen reembolso en fisioterapeuta y en podólogo. Quiere decir que, si tú quieres ir a uno que no tengas en el cuadro, pues, puedes ir perfectamente. Pues, está muy bien, está muy bien. Bueno, pues, aquí ya sabéis, contactad con Adeslas, que, bueno, ya vemos que lo tiene todo, lo tiene muchas cosas. Y, bueno, ahora continuamos con más stands. Muy bien, gracias. Bueno, y continuamos aquí en la feria, con más stands no nos hemos ido muy lejos, no nos hemos ido muy lejos de Adeslas. Y, bueno, cuéntanos ahora un poquito dónde estamos. Bueno, pues, ahora estamos en Gelpiojitos, realmente se llama Gelpiojitos Masanasa, porque estamos en Masanasa, aunque yo sea residente en Alfafat. Es el negocio familiar, esto es el negocio familiar, aquello es el negocio, o sea, donde yo he trabajado mucho tiempo y esto es un negocio familiar de la familia. Es más vuestro, ¿no?, más sale de la familia. Sí, es más como el fruto de pensar que podíamos hacer algo innovador y decidimos hacer esto. Bueno, pues, cuéntanos un poquito qué se hace, qué lleva esto. Sí, pues nosotros nos dedicamos a la eliminación de piojos y liendres con unas máquinas que tenemos ahora nuevas. Lo que hacemos es que revisamos bien la cabeza del niño, le pasamos con la máquina y le quitamos todo lo que son los piojos, los bichitos, ¿no? Acabamos, pasamos unas liendras especiales que tenemos que son alemanas y acabamos mirando un lupa, revisando toda la cabeza que no haya quedado ni un pojo ni una liendre. ¿Por qué sale esta clínica? Estas clínicas salen porque los productos químicos ya no funcionan. Entonces las mamás les echan el producto a la cabeza, les pasa la liendrea que van en los productos, pero nunca acaban con ellos. Muchas madres me dicen, es que le he hecho el producto y a los 15-20 días vuelven a tener piojos y se han vuelto a contagiar, pero no se han vuelto a contagiar, es que no acaban con ellos. Nunca se ha acabado con la liendrea, ¿no? No, ni con la liendrea ni con el piojo. Ellos llegan a aguantar 36 horas la respiración, entonces tú vamos a matarlos con permitrinas, con peritrinas, que es a través de asfixia. Entonces, claro, ellos dicen, yo huelo algo raro aquí y voy a aguantar la respiración. Entonces, ¿qué pasaría? Pasaría que ellos aguantaran la respiración, algunos caerán, pero no todos van a caer. Entonces, el fuerte se va a quedar. Y luego no hay ningún producto ni químico ni natural que mate la liendrea. La liendrea solo se mata si la quitamos del pelo. Si yo las traigo del pelo, entonces al quitarla del foco de la calor, no se encuba y se quita. Ahora, ¿qué pasa? Que las liendres, las liendreras que van, perdona, las liendreras que van en los productos son muy anchas. Nosotros utilizamos unas liendras muy estrechitas y eso lo hacemos que todos nos lo llevemos todos. Y luego hay otra cosa, es que la mamá siempre busca la liendre blanca. O sea, la mamá me dice, es que mi hija le busco la liendre blanca. Está bien, hay que buscarle, si vemos una liendre blanca es que ha tenido piojos. Pero las liendres de verdad, el color que son, son de un color como una castaña. Ahí nos dice que la liendre está viva y tiene un bicho dentro. Entonces nosotros lo que hacemos es eliminar eso. O sea, eliminamos todo lo que es el piojo y la liendre, tanto las blancas como las negras. A los 10 días tienen que volver a hacer una revisión, una segunda fase, que es para ver si el niño se ha vuelto a contagiar. Aparte de eso, también le damos charlas en los coles, donde les explicamos a las madres cómo pueden prevenir el contagio. Porque es muy importante cómo poder prevenir el contagio. Pero luego, y una vez que están contagiados, ¿qué deben hacer? Porque muchas de ellas, pues eso, pues acuden a los remedios caseros, al vinagre, a los productos de la farmacia y se piensan que ya acaban. Pero luego es que hay que limpiar en casa, hay que desinfectar todo, hay que meter todos los cepillos, la liendrera, las gomas, todo lo que nos ponemos en el pelo. Pero en el congelador, o sea, yo recomiendo 12 horas en el congelador, a las 12 horas se mueren. Hay que limpiar todo a 60 grados, bueno, hay que tener una limpieza muy minuciosa porque se quedan, se quedan en el coche, se quedan en peluches, se quedan en cojines. Entonces, si no limpias bien luego, aparte del niño o la niña, la casa... Que si limpias solamente la cabeza del niño no vale. No, no vale, no vale. Además, yo recomiendo que se revise toda la familia, ¿eh? Normalmente cuando me vienen niñas con piojos, al día siguiente me viene la madre. La madre, me viene, viene antes la madre que el padre, ¿sabes? Y nada, y eso es lo que hacemos. Bueno, ¿y cómo os ponemos en contacto con vosotros? Pues con nosotros os podéis poner en contacto también por móvil, por el 667791203 o por vía web. Tenemos una web que es gerpiojitos.com, que desde ahí podéis ver todos los centros que tenemos en España, incluso en Valencia, que tenemos dos. El otro es de otra compañera mía y ahí nos podéis coger cita. O sea, aparte hay un blog muy interesante donde os explican curiosidades de los piojos. Porque hay gente que dice, ay, es que los piojos vuelan. No, los piojos no vuelan. Los piojos están en el arenero, en la piscina, en el terpe, no. Todos. No, los piojos no están en esos sitios. Los piojos están en los niños, en las cabezas. De los niños y de los adultos. Es un bicho de cabeza. O sea, es un bicho nuestro. No están ni en los perros, ni en los gatos, ni en ningún sitio. Entonces, en el blog ese, si os metéis, es muy interesante. Bueno, pues ha sido muy interesante. Ya sabemos una cosa más. ¿Dónde podéis ir si aparecen esos bichitos que no nos gustan a nadie? Y bueno, ahora continuamos con más stands. Bueno, y continuamos aquí en esta feria de productores valencianos aquí en Alzafar. Y bueno, ¿ahora dónde estamos? Estamos en una multinacional alemana que se llama Forber. Y el producto que nosotros llamamos se llama Cobol. El Cobol es un sistema de limpieza, de higiene y salud, homologado para gente alérgica. Una ayuda para las amas de casa tremenda, donde nos aspira, nos frega, nos lava, en mojado, en seco. ¿Lo hace todo? Conchones, limpia, sofás. Bueno, te lo hace todo lo de la casa. Encima, pues eso es un depurador de aire. Mientras tú estás limpiando, te está purificando lo que es la casa. Entonces, es una ayuda que la amas de casa tiene que tener, tiene que conocer. Esto es una empresa que tiene dos productos en España. Uno es la Thermomix y este es el Cobol. Thermomix es el centro de cocina y este es el centro de limpieza de la casa. Bueno, explícanos justamente este. Este, ¿qué funciones tiene? Mira, simplemente este, lo que nos hace es, nos aspira al suelo. Y si en el momento que yo tengo una alfombra, paso a la alfombra y nos aspira al suelo. Y es un cepillo eléctrico que cambia y limpia alfombras. Pero lo que es la alfombra, yo la alfombra puedo no limpiarla, sino puedo lavarla. Talmente como si la llevara a la tintorería. Hay unos productos donde yo puedo lavar una alfombra. Esta pieza que tenemos aquí nos hace la función de aspiradora, de mocho, de cubo, de fregona, de todo. ¿De todo? Todo el nada. O sea, te ahorras dinero y te ahorras sitio, por supuesto, espacio, porque vamos. Después tenemos la parte de lo que es el textil. Esta parte es para limpiar todos los textiles, donde se compone de otras piezas, donde esto es para limpiar los colchones, que nos quita todo lo que son los ácaros, nos quitan los ácaros, nos quitan tal, y podemos lavarlo. Y luego tenemos esta otra pieza de aquí, que esto es un complemento, que esto nos limpia los cristales, ladrillos de la cocina y del cuarto de baño. O sea, que ya... Todo, todo. ¿Podemos dejar la casa aniquelada? Exacto, esto es tener una criada, una media criada. Electrónica, ¿no? Digamos. Exacto, lo has dicho muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo podemos poneros en contacto para conseguir todos estos productos? Estamos aquí en la feria, yo soy de aquí de Alfa Farm, me llamo Mary, y nada, la gente que quiera, que venga aquí y le doy una tarjeta, porque nosotros aquí lo que hacemos es proporcionarnos, para luego poder ir a casa de una clienta y demostrarle lo que hace la máquina en sus casas. Y otra cosa que estamos ofreciendo, muy muy importante, estamos ofreciendo una oportunidad de futuro, de trabajo para la gente. O sea, que creo que es una cosa muy importante que la gente conozca, que puede tener aquí un futuro con nosotros. Puede tener un trabajo. Oye, ¿qué más? Pero el trabajo, y si ya le limpia la casa, lo tiene todo ya. Nada, aquí tenemos de todo. Ya te doy trabajo, te doy dinero y te doy tal. ¿Qué más quieres? Todos, más, ya, más, nada, ya, nada. Es imposible. Por muchísimas gracias, bueno, tiene que venir aquí, porque vamos, lo tienen todo, lo tienen todo, vamos, una criada electrónica, como decíamos, ¿no? Y bueno, ahora continuamos con más stands. Y seguimos aquí en la Feria del Fafá, la Feria del Comercio Valenciano. Y bueno, ¿ahora dónde estamos? Estáis en EIA, Networking Group. Es una, bueno, una sociedad de empresas, una reunión de empresas, más bien. La componemos en estos momentos siete empresas, y se trata únicamente, pues, de crear sinergias entre empresas, de poder darnos trabajos unos a otros, que ahora, bueno, hoy en día es lo que importa. Importante, ¿no? Sí, sí. Bueno, y explícanos un poquito qué tenemos aquí, que se ve muy grande, pero no sé lo que es. Explícanos un poquito. Esto es una impresora 3D, es de la empresa TI. TIT Consumibles, de aquí de Benetuser, bueno, es una de las empresas que forman el grupo. Y bueno, ahora mismo nos hemos quedado sin filamento, pero bueno, ya veis que podemos hacer cualquier figura y cualquier invención o idea que tengáis. Cualquier cosa, ¿no? Me imagino. Cualquier cosa, sí, más o menos, la verdad que sí. Cualquier cosa. Tenemos ahí el Star Wars, de tal, está, está, está muy bien, está muy bueno. Y bueno, y explícanos un poquito, ¿se lo lleváis esto o lleváis más cosas aparte? Nosotros llevamos esta, bueno, llevamos una aseguradora, como es Atienzar, también de Benetuser, también Bombone, PS Retail, que es Citroën, lo que antes era Ferriol, en Alboraya. Veritas Comunicación, que se dedica, bueno, a todo el tema de merchandising, de impresión gráfica, cualquier tipo de, bueno, de imagen de empresa, se dedican a ello, son de Moncada. Mira Soluciones, una empresa de LOD, de, bueno, de ley de protección de datos, de formación. Vinci Mes, que tiene stand también en esta feria, la entrevistaremos. Y ahora lo entrevistaremos seguramente. Vinci Mes, que bueno, y Banco Mediolanum, que bueno, Banco Mediolanum, ¿qué os voy a decir? Un banco, un banco, ¿no? Un banco de dinero, vamos, un banco. Pues bueno, pues, ¿cómo nos podemos poner en contacto con vosotros? Nosotros, bueno, a través de e-mail, info.emprendeyactiva.com, bien a través de la página web, también, www.emprendeyactiva.com, o bien por teléfono, en la misma página lo podéis encontrar, no hay ningún problema. Bueno, pues aquí vemos que hace cualquier cosa, cualquier cosa, y bueno, ahora continuamos con más stands. Bueno, y ahora continuamos aquí en la feria con más stands, y bueno, ¿ahora en qué stand estamos? Estamos en el stand de By Helen4U, que es una tienda donde hacemos manualidades, talleres para niños, y vendemos los productos para que los pueda hacer cada uno en su casa también. Pues está muy bien, ¿no? Así cada uno en su casa, tranquilamente. Claro, así facilitamos que la gente, pues, que tiene mucho tiempo libre, pues lo aproveche. Oye, pues sí, la verdad es que sí. Bueno, explícanos un poquito qué has traído aquí a la feria, que vemos muchas cosas en mucho colorido. Hemos traído unos capazos que están decorados por mí, con los adornos, hemos traído telas también para hacer encargos para cartillas de bebé, cambiadores, hemos traído botones, desgapos... Unos monederos monísimos, tengo que decir. Ganchillo. Súper chulos. Para poder hacer el ganchillo, los accesorios, todo. Pues está súper equipada, ¿eh? Esa tienda buena. ¿Y dónde te podemos encontrar? Pues estamos en Benetuse, calle 9 de Octubre, número 7, tercero bajo. Y nada, tenemos Facebook, By Helen4U. Bueno, pues que vaya muy bien la feria. Y ahora continuamos con más stands. Muy bien. Bueno, y aquí continuamos en esta pedazo de feria de Producto Valenciano. Y bueno, ¿ahora dónde estamos? ¿En qué stand estamos? Ahora estamos en Garfer Control de Plagas. Bueno, imagino que es de cucarachas, bichitos, etc. Bueno, explícanos un poquito en qué se basa, qué tenéis, qué... un poquito todo. Pues el control de plagas, evidentemente es control porque no las podemos eliminar. Las plagas no estarían ya eliminadas. Porque a todos nos dan mucho miedo y luego aparte transmiten enfermedades graves. Y entonces por eso es por lo que hay que controlarlas. Pues mediante productos y productos biológicos, productos químicos y productos también mecánicos. Hay diferentes formas. Primero hacemos los mecánicos, luego los... o sea, si no funcionan y tenemos que utilizar los biológicos. Y por último ya el producto químico que ha bajado mucho la toxicidad, que tampoco es tan agresivo como era antes. Pero a veces no nos queda más remedio que utilizarlo. Pero siempre vamos de lo que menos toxicidad tiene hasta... Hasta que ya no se puede con él y hay que atacar de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, y aquí vemos, bueno, trabajes con ratas, arañas, mosquitos... La eves, albupictus... Cucarachas... Cucarachas... Todo tipo de insecto que es plaga, todo lo controlamos. Yo tengo que decir que esta cucaracha se la dedico a mi compañera Amparo, que le encantan. Qué bueno. Bueno, y ahora dícenos cómo te podemos encontrar, dónde podemos encontrar para que la gente ya huya de esto. Bueno, yo estoy aquí en Alfafar, me podéis encontrar por... Tenemos página, por Garfer... Bueno, W, W, Garfer... Evidentemente... W, W, W... Pero da igual. Garfer Control de Plagas y, bueno, tenemos el almacén y oficina aquí en Alfafar. Al dar la vuelta, estamos aquí mismo, estamos aquí mismo, aquí mismo. Llevamos, tenemos una experiencia de 30 años en el sector que es... Eso avala, avala, avala y mucho. Somos una empresa familiar, pero bueno, con una buena experiencia, con aplicadores cualificados y, bueno, tenemos todos los medios para controlar en cualquier sitio. Tanto hostelería, bueno, todo, cualquier sitio, administración pública, cualquier plaga que haya, nosotros ahí estamos. Sobre todo ahora en verano, ¿no?, que es cuando más se propagan, ¿no? Sí, ahora es la época que... El calor lo revive todo. El calor y más aquí en Valencia, que sí que es... Sobre todo. ¿Dónde estamos? En el stand de la tienda de Mascotes del Món, en Alfafar. Imagino que es de mascotas. De animales. De animales, me imagino. Bueno, ¿y qué tenéis en la tienda? Pues además de mascotas, que tenemos peces, pajaritos y con las dedas, tenemos un servicio, tenemos un especialista de nutrición canina, que para perros que tienen problemas de hígado o algo, no pueden comer todo tipo de alimentación. Les hacen una dieta especial, tenemos servicio de peluquería, con anormaterapia, cosas así nuevas. Los perros hoy en día, madre mía. Tenemos también el servicio de adiestramiento, que hoy en día es necesario. También disponemos de una amplia variedad y para todo tipo de bolsillos. Es decir, entendemos que hay que cuidar a las mascotas de la mejor manera posible, pero también entendemos la situación actual que hay. Entonces, tenemos piensos desde 15 euros, que es el más barato, siempre y cuando, vigilado por nuestro nutricionista, que no lleva mucho cereal ni nada, controlado por él, que lleve la carne y todo suficiente para el animal. Y luego ya tenemos piensos de una gama más alta para el que pueda permitirse. Contra más azúcar, más dulce, ¿no? Esto es como el refrán, ¿no? Bueno, y de servicio, nos ha dicho Canina, bueno, aquí vemos a Nimo y a su familia, de los pececitos aquí. Y bueno, ¿y dónde os podemos encontrar? Estamos en Alfafar, en la avenida Gómez Ferrer, número 55 bajo, que está justo antes del paso nivel. Y la verdad, ahí podéis encontrar todo tipo. Sí que es verdad que, en cuanto a precios, lo pueden comprobar y ver, que de hecho lo hemos puesto en la televisión, tenemos los precios incluso más bajos que en Internet. Que en Internet ahora muchas veces, no es que lo compro por Internet, que es más barato, tenemos piensos que en Internet se encuentran a 44,95 y nosotros los tenemos a 41 euros. Vamos, que el mito de Internet se está acabando, ¿eh? El mito de Internet, con nosotros pueden comprobar que no existe, es decir, y lo hemos puesto y todo por eso, para que la gente se quite el perjuicio que tienen de que en tienda de barrio somos más caros, nada. En nuestro caso, lo que encuentras por Internet, nosotros, con cuentas y todo, te podemos enseñar que es más barato incluso como miente muchas veces en Internet. Sí, seguramente, seguramente. Bueno, pues aquí a mi amiga Amparo, mi compañera Amparo, por favor, métete aquí, que es Ariel y le gustan muchos los pececitos. Bueno, y ahora continuamos con más stands. Bueno, y ahora estamos en el mejor stand de todos, en el de la comida, la chuchería, lo que le gusta a todo el mundo. Y bueno, ahora dinos el nombre del stand. El nombre del stand es Kiosco Papelería La Fila. Bueno, y Kiosco Papelería, ¿qué tiene? ¿Qué productos vende? Relacionado con el kiosco, chucherías, pipas, papas, bebida, en fin, bollería, todo esto. Y luego la papelería, pues tenemos todo lo relacionado también a la papelería, lápices, libretas, y luego cuando llega la temporada escolar, también preparamos los lotes del libro, lotes de material escolar. Es una temporada estresante, ¿no?, para vosotros. Esa es una temporada muy buena para nosotros. Es la temporada alta, ¿no?, digamos, los libros escolares son lo que más. Lo que nos hace sobrevivir un poquito más. El agosto, digamos, ¿no? El reframe, me hace el agosto, pues. La vacación no es por culpa de eso, pero bueno, muy contento. Pero bueno, lo importante no es que vaya bien el negocio. Nada, hoy tenemos aquí la presentación del libro de esta chica, que ha escrito un libro de poesía, y cada día voy a dedicar una mañana o una tarde a un libro diferente, a un autor. Bueno, ahora la vamos a ver aquí a la escritoria de este libro. Y bueno, cuéntanos un poquito, ya que está aquí, cuéntanos un poquito de qué va el libro, para que la gente sepa. Es una variación de poesías que tienen como factor común los sentimientos y sobre todo temas de la actualidad que estamos viviendo diariamente. Y la verdad es que está muy bien, merece la pena. La verdad es que el nombre del libro, Lágrimas del alma, es muy bonito y, bueno, muchísima suerte. Que la verdad es que ya, solo de verlo ya, ya gusta. O sea, que muchísima suerte. Pues me parece estupendo, porque hay que promocionar, siempre lo decimos lo de aquí, ¿no? Porque sí, ¿no? Sobre todo los nuevos. Y bueno, vemos también pintizos ahí monísimos que lo estamos viviendo. La granja de la fila, mira, ¿eh? La granja de la fila. Mira, ves, Amparo, aquí tienes la granja de la fila, puedes venir a comprar algo. Tú no te preocupes. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Que tenemos... Nos van a dar y todo para el equipo. Mirad, chicos. Nos van a regalar y todo. Qué bueno, madre mía. Y con esto más todavía. Madre mía, qué suerte. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Pues nada, ahora continuamos con más stands. Y continuamos aquí en otro stand de la Feria de Alfa Faro. Y bueno, ¿en qué stand estamos ahora? Estás en el stand de Ensedarte, Eva Escamilla. Imagino que es seda, ¿no? Imagino. Bueno, aquí vemos ya los dibujos, que bueno, son fantásticos. Pero bueno, explícanos un poquito qué es lo que vemos aquí. Pues lo que veis aquí es la colección Valencia en seda, que son pañuelos de seda, que están trabajados con diseños basados en el mercado de Colón y en la Estación del Norte. Que son los dos edificios modernistas y que este año cumplían 100 años. Entonces he sacado un producto especial para poder regalarlo con idea de llevarte esos diseños. Bueno, ahí los vemos, los vemos más abiertos en grande, que son súper bonitos. Bueno, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se confeccionaron? ¿Qué materiales llevan? Pues primero los dibujé y los pinté a mano en seda, después están digitalizados y están impresos en seda. Es decir, es una serie limitada a partir del original. Están hechos en crepe de seda, es decir, es una seda, no es muy fina, es una cosa intermedia. Y bueno, tuve la suerte de Mercado de Colón en diciembre cuando lo presenté, se los regalé a las falleras mayores de Valencia. Sí, me suena, me suena haber algo visto de eso, me suena. Pero bueno, ¿dónde te podemos encontrar para adquirir estos pañuelos tan bonitos? Claro, pues tengo tienda online, modernavalencia.com y después podéis encontrar mis productos también en el Museo de la Seda en Valencia, en Diseños de Autor y en Abanicos Vivenca. Están todos en el centro. Pues eso es muy importante porque así no se acabará perdiendo y así no se perderá nunca. Bueno, pues muchísimas gracias, que tengas muchísima suerte, pues la verdad que son preciosos, enhorabuena. Bueno, pues ahora continuamos con más stands.